En el norte de la Columbia Británica, un tramo de la carretera transcanadiense 16 es conocida como la Autopista de las Lágrimas. La llaman así porque al menos 18 mujeres han desaparecido o han sido asesinadas desde 1969. La mitad de ellas eran indígenas. La carretera se adentra en espesos bosques, llenos de caminos forestales. Varios letreros dan la bienvenida a la autopista, como el típico cruce de alces. También se puede ver uno de ellos que dice Las niñas no hacen autostop en la Autopista de las Lágrimas. Más al norte encontramos asesinos sueltos. Bienvenidos a esta zona de misterio. Les saluda la mort. Existe una carretera en Canadá cuyo recorrido es tan largo que alcanza más de 730 kilómetros de longitud. Carreteras interminables, rodeadas de un espeso bosque a cada lado y en los que no se ve rastro alguno de vida humana en kilómetros. Pero lo que hace noticia no es eso, sino que acecha uno o varios asesinos en serie. La Autopista de las Lágrimas es solo un símbolo de una tragedia que desde hace décadas azota a Canadá. La violencia contra las mujeres indígenas. En muchas ocasiones los crímenes contra este colectivo no se investigan con precisión porque las víctimas procedían de regiones bajas y no tenían a nadie que las defendiera. El transporte público es muy deficiente y en todo ese espacio terrenal tan solo cuentan con unos 23 pueblos muy pobres, los cuales están separados entre sí. Se los denomina las primeras naciones aborígenes. Todo esto propicia a que se recurra al autoestopismo y que la gente se adentre libremente y por propia voluntad en aquellos coches que se ofrecen a parar. La imagen que se nos presenta es un tanto peliculera, pero la realidad es que da escalofríos recorrer el lugar y encontrar carteles en postes y muros repletos de imágenes de chicas desaparecidas. Durante décadas las mujeres y niñas canadienses indígenas han sufrido desapariciones y asesinatos. Hay constancia oficial de unos 21 asesinatos, pero si preguntas a los habitantes de los pueblos, ellos estiman entre unas 50 desapariciones. El perfil de las víctimas suele coincidir con mujeres de entre 12 a 26 años. Pero lo curioso de la situación es que, a pesar de la evidencia, las autoridades parecen mirar para otro lado e implicarse mínimamente en el asunto. Algunos se aventuran a decir que el racismo que hay, porque con esta etnia es uno de los motivos principales. El caso se abrió en el 2006 cuando se contaba con un total de 18 víctimas desaparecidas oficiales. Y en el 2009 contaban con tan solo 12 agentes y un pobre presupuesto para la investigación. Se cree que los asesinos podrían ser transportistas o personas que transiten en esta carretera con frecuencia. Pero lo cierto es que no hay un perfil definido debido a la densa bruma que oculta toda esta oscuridad más absoluta. Ya que existen documentos de acceso denegado a los que nadie puede acceder. El poco interés de las autoridades para resolverlos y los pocos medios que se preocupan de difundir son factores añadidos a esta macabra trama. Cada caso denunciado de la desaparición de una mujer o la confirmación de un cuerpo recuperado, tiene un efecto acumulativo en las comunidades de las primeras naciones a lo largo de la carretera. Y no solo ahí, sino en todo Canadá. Uno de creciente miedo, frustración y dolor. La primera muerte registrada en la carretera fue en 1969, cuando se encontró el cuerpo de Gloria Moody, de 27 años y madre de dos hijos. Fue vista por última vez saliendo de un bar en Williams Lake, Colombia Británica. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente. Desde entonces, decenas de mujeres más han desaparecido en este tramo de la carretera, mientras que se han encontrado varios cuerpos en tumbas poco profundas. Algunos otros casos son Monica Jack, cuyo cuerpo fue encontrado tirado en la maleza. Fue la víctima más joven. A los 12 años, en mayo de 1978, mientras montaba su bicicleta, desapareció. Los bosques que crecen en ese vasto terreno propician la dificultad para encontrar los cuerpos. Madison Scott El 28 de mayo de 2011, esta chica de 20 años, también conocida como Maddie, desapareció mientras acampaba en Hawkeback Lake, Colombia Británica. Su camioneta y carpa fueron encontrados en el campamento sin señales de ella. Anita Thorne 49 años Está desaparecida desde el 19 de noviembre de 2014. Su automóvil fue encontrado al día siguiente en un área de descanso de la autopista 16. Ellen Frost 17 años La noche del 13 de octubre de 1970, salió de su apartamento en la cuadra 1600. Fue a dar un paseo y nunca regresó. Tamara Chipman 22 años Desapareció el 21 de septiembre de 2005. Estaba haciendo autostop en la autopista 16 y nunca más fue vista de nuevo. Y la lista continúa. Otro caso que impactó fue el de una pareja que sufrió una avería en la famosa carretera. El australiano Lucas Fowler, de 23 años, y su novia estadounidense, China Dease, de 24, conducían hacia un rancho ganadero en Colombia Británica, cuando les dispararon a quemar ropa. La policía dijo que también encontraron un tercer cuerpo, en el mismo tramo de la autopista. Los lugareños están aterrorizados de que puede haber sido un asesino en serie suelto, ya que ha habido varias muertes en los últimos años. Todavía hay mucho debate sobre el número exacto de mujeres que han desaparecido en el norte de Colombia Británica. En el 2006, la CSFS participó en un simposio para conciencizar al público y crear un llamado a la acción. Asistieron más de 500 personas, incluidos proveedores de servicios, miembros de la comunidad de las primeras naciones y familiares de las víctimas. De esta importante reunión surgieron 33 recomendaciones que abarcan cuatro áreas clave. Prevención de víctimas, preparación para emergencias, apoyo a las familias de las víctimas y desarrollo comunitario. Cada una de las recomendaciones surge primero del entendimiento de que las comunidades a lo largo de la carretera comparten una situación de colonización, la cual resulta en experiencias de pobreza, violencia, genocidio, impactos de escuelas residenciales, adicciones y desplazamiento de la tierra. Se ha especulado que muchos de los homicidios fueron cometidos por personas que recogieron a estas mujeres después de que le pidieran un aventón. En una región en la que es difícil movilizarse por la ausencia del transporte público. Conduciendo a lo largo de la carretera, todavía hay gente haciendo autostop, a veces irónicamente parado cerca de un letrero que les advierte que no lo hagan. Bueno mis amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Comenta si te gustó la historia, dale like y suscríbete al canal para que estés al tanto de más contenido similar. Gracias y hasta la próxima.